el mensaje, ¿vale? En sí, bueno, yo os explico, yo a día de hoy, uy, a día de hoy yo soy coordinadora, hola, hola, buenos días Claudia, pues yo soy coordinadora en AMIR Perú, pero yo soy, obviamente soy residente, yo di el MIR con AMIR y luego empecé como tutora, ¿vale? Para que veáis un poco, yo es esto, estoy haciendo cirugía plástica en el Valle de Lebrón, muy bien, ahora yo ya soy R grande, o sea, bien, y bueno, os voy a contar un poco, ¿vale? Básicamente a todos aquellos que os planteáis un poco el residente a un España, cosas importantes, ¿vale? Como sí que no hay mucho tiempo, cosas importantes que quiero que sepáis. La primera, ¿por qué hacer el residente a un España? ¿Vale? Bueno, una, porque el ratio para entrar creo que es bastante bueno, ¿vale? O sea, vosotros hacéis un examen y este examen, que es el examen AMIR, cuenta el 90% de vuestra nota. El 10% es vuestro promedio universitario, por lo tanto, no hay entrevistas, no hay nada, ¿vale? Casi todo depende del examen AMIR y el 10% que sube un poco o baja un poco vuestra nota es vuestro expediente universitario. Entonces, dicho esto, esto está muy bien, ¿por qué? Porque lo que hace es que sea igual de difícil para todos, si nos ponen un examen difícil va a ser muy difícil, para todo el mundo igual y si nos ponen algo fácil va a ser igual de fácil para todos, ¿vale? Y chicos, una vez habéis hecho el examen, vosotros pues podéis escoger cualquier plaza, ¿vale? O sea, vosotros no postuláis a una especialidad, ¿vale? No estáis postulando a dermatología o no postuláis a intensiva o no va así, ¿vale? Vosotros dais el examen y 90% el examen AMIR, 10% vuestro promedio universitario, entonces queda un promedio, ¿no? Pues se os sitúa por orden, lo que ya sabéis que también se hace en vuestras universidades, que es el orden de mérito, de mejor a peor, ¿vale? El mejor, que es el que decimos él, es el número uno del AMIR, pues el mejor, el mejor es el primero en escoger y escoge de todas las plazas que se ofertan en España, pues escoge la que quiere, ¿vale? Pues imagínate lo más frecuente, yo que sé, cualquier cosa, imagínate que quiere otorrinolaringología en el 12 de octubre de Madrid, imagínate, ¿vale? Pues el primero ha escogido la plaza de otorrinolaringología en el 12 de octubre de Madrid, pero bueno, tenéis que mirar porque, por ejemplo, este año, en total de todas las plazas que había, se ofertaban 7.600 más, más de 7.600 plazas. Claro, puede que en el 12 de octubre de Madrid oferten más de una plaza de otorrinolaringología, ¿vale? Primero sale una hoja que se llama el Boletín Oficial del Estado que explica todas las plazas que se ofertan en todos los hospitales. Imagínate que solo hay una plaza de otorrinolaringología en el Hospital 12 de octubre de Madrid, pues bueno, aquella plaza ya está agotada, ya la ha cogido el primero del MIR. Número 2 del MIR, cardiología en el Gregorio Marañón, pero bueno, Gregorio Marañón oferta 3 de cardiología, no pasa nada, ¿vale? Quedan 2. El tercero, cirugía plástica en la Paz de Madrid, ¿vale? Pues para él, como hay dos plazas, aún queda una. El cuarto, anatomía patológica en el Clínico de Barcelona, bueno, como hay dos plazas, aún queda una, ¿vale? Y así es como va. ¿Qué significa esto? Pues que, chicos, podéis escoger cualquier cosa, ¿vale? O sea, vosotros no postuláis a una universidad, ni postuláis a un hospital, ni postuláis a una especialidad. Vosotros postuláis y depende en qué número de orden que deis, pues habrá gente que escogiera por delante vuestro. Pero tanto podréis escoger dermatología, como medicina interna, como intensiva, como nefro, como cualquiera, ¿vale? O sea que aún no tenéis que decidir, hasta el día de escoger, no tenéis que decidir qué queréis hacer con vuestra vida, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer es dar bien el examen MIR. Por lo tanto, lo que intento transmitiros es que es muy justo, ¿vale? Yo os diría que el sitio que conozco más justo. No hay entrevista, no hay currículum, no hay nada, ¿vale? Es el examen MIR 10% el promedio universitario. Aparte de esto, ¿vale? Chicos, a ver, dicho esto os voy a poner en ambiente, ¿vale? Para que entendáis. Yo os pongo, esto lo tengo ya que modificar, pero veis que estas son las especialidades que hay, ¿vale? Que se ofertan y este número que sale, os dice, pues, con qué número del MIR, ¿vale? Si yo, por ejemplo, yo fui la número 170, 170 de mi MIR, ¿vale? Yo fui la 170. Esto es bueno o malo, es muy bueno, ¿vale? Que para relativizar, pensad que se presentan 14.000 personas, ¿vale? Y que hay 7.600 plazas. Entonces, hay mucha gente que si no le va del todo bien o no puede escoger, ya no escoge, ¿vale? Ya lo deja para el año siguiente. O sea, hay una cosa que se llama efecto bola de nieve en el MIR, que es que la gente se va acumulando. Entonces, chicos, tenéis que pensar que dermatología y cirugía plástica se suelen terminar alrededor de la posición 1000 del MIR. Por lo tanto, si alguno de vosotros quiere llegar a dermatólogo o a cirujano plástico en España, tiene que tener claro que tiene que quedar entre los 1000 primeros del MIR, ¿vale? ¿Cómo sabréis cómo vais a quedar? Pues, yo os digo, cuando nosotros hacemos cada simulacro en la academia, cuando vosotros pasáis las respuestas al ordenador, entonces el ordenador os da una analítica y os dice, os dice en qué posición habríais quedado si aquello fuera un examen MIR. Muy importante porque a mí siempre me dijo, de hecho, yo saqué el número de puntuación del examen que sacaba yo en los simulacros. ¿Vale? Y yo quedé en el percentil que me decía que iba a quedar el simulador. Quiero decir que, muy importante, ir haciendo los simulacros, viendo cuando pasáis las respuestas, os dice la puntuación y os dice cómo quedaríais. Y tenéis que saber si esto es la nota que vosotros queréis o tenéis que darle más caña a todo lo que es el estudio. ¿Vale? Tenéis siempre un tutor, etcétera, todo esto. Pues, obviamente, para aquellos que necesitáis más nota, aquellos que no os va también la preparación, etcétera. Entonces, después de esto, cardiología, veis que es la tercera simulación. Es cogerse alrededor de la posición 2.500 se termina del MIR. ¿Vale? Y todas las demás ya son mucho más asequibles. Eso, a lo grande, es lo que quiero que sepáis. ¿Vale? Entonces, no hace falta hacer en España, no tienes que hacer medicina interna para ser reumatólogo, no tienes que hacer cirugía general para ser cirujano plástico. ¿Vale? O sea, tú das el examen y escoges la plaza que tú quieres. Yo escogí directamente cirugía plástica. Yo no he hecho nada más. ¿De acuerdo? Para que sepáis cómo funciona. Entonces, es muy importante, algo que no os he dicho. ¿Vale? ¿Qué diferencia es? Porque la pregunta que me hacéis siempre es... Voy a dejar al final 10 minutillos para preguntas, ¿eh? Pero bueno, la pregunta que siempre me hacéis vosotros es, ¿qué tan difícil es llegar a, pues por ejemplo, neurología, neurocirugía, siendo extranjero? Esa es la pregunta que siempre me hacéis vosotros. ¿Vale? Entonces, chicos, muy importante. A grandes rasgos, mi punto de vista, después de mi experiencia, no cambia nada por ser extranjeros. ¿Vale? Los extranjeros tienen una cosa que se llama extranjeros, no es extranjeros, es extracomunitarios. Aquellos de vosotros que se lo tengáis el pasaporte peruano, sois extracomunitarios, ¿vale? Si alguno de vosotros tiene un pasaporte europeo, italiano, español, francés, alemán, portugués, entonces es considerado europeo y entonces que no me escuche, ¿vale? Los extracomunitarios tienen una cosa que se llama el cupo, ¿vale? Cupo, ¿qué significa? Que hay un número de plazas reservadas para extracomunitarias. ¿Cuántos son estas plazas? Pues 4% este año fueron 300 plazas, ¿vale? Me diréis, ¿son muchas o pocas? Pues en los últimos años estas 300 plazas se han terminado alrededor de la posición 4.000 del MIR. Por lo tanto, importante, cualquiera de vosotros que no tenga pasaporte europeo tiene que tener muy claro que para agarrar plaza va a tener que quedar entre los 4.000 primeros del MIR. ¿Vale? ¿Por qué? Porque normalmente estas 300 plazas para extracomunitarias se agotan alrededor de la posición 4.000, ¿vale? Después de este año se agotó, la 3.966 fue el 300 extracomunitario que agarró plaza. Entonces, ¿hay más diferencias? No, imagínate, ¿quién me ha la primera en escoger? ¿Vale? Perfecto, puedes escoger lo que tú quieras. Imagínate que Claudia queda la número 2.000 del MIR, ¿vale? Pues bueno, habrá 1.999 personas que van a escoger por delante tuyo, ¿vale? Como es normal. Y tú, como eres la 2.000, pues irás tú a escoger. ¿Se habrá agotado alguna especialidad? Sí, seguramente ya se habrán agotado todas las plazas de dermatología y de cirugía plástica, porque cada año son las más demandadas y suelen terminarse antes. Pero quedarán plazas de la mayoría de cosas, ¿vale? En todos los hospitales, obviamente no, porque ya habrán algunas plazas de algunos hospitales que se habrán... Mira, me saldrán de Guatemala, me dicen. Pues recuerda que hay a MIR Guatemala. A Mauri, importante. En Facebook lo encontrarás. Entonces, chicos, imagínate que Claudia es la 2.000 del MIR. Pues bueno, 1.999 personas por delante suyo y ya la 2.000, ¿vale? Se habrán agotado seguramente dos especialidades, quedarán plazas de todo el resto de especialidades. Pero imagínate que Claudia hace el examen MIR y queda en la posición 5.000 del MIR. Si Claudia queda en la posición 5.000 del MIR, no podrás escoger plaza, ¿vale? Porque seguramente ya habrá 300 personas de fuera de la Unión Europea, 300 extracomunitarios, que ya habrán agarrado plaza y por lo tanto no quedarán más, ¿vale? Muy importante esto. Si entráis en cupo, estamos en las mismas condiciones. Da igual que seas español, peruano o chino, nos da igual. Pero si estás fuera de cupo, no puedes escoger plaza. ¿Cualquier pregunta sobre esto? Pero espero haberlo explicado bien. Pero si tenéis preguntas, me preguntáis, porque esto es muy importante, ¿vale? Es difícil quedar en la posición 4.000. No, si seguís el curso, entráis, ¿vale? Este año, mira, tengo puestas, siempre pongo los resultados de este año. ¿Vale, chicos? Este año podría subir este 94% porque luego me he enterado de algún alumno más que nos ha entrado, ¿vale? O sea, que sería un poquito más. Pero bueno, igualmente pone 94% de los alumnos han quedado dentro del cupo. Muy importante, ¿vale, chicos? O sea, si seguís el curso bien, los que sigáis el curso, entráis. Os lo digo de verdad, os lo digo de corazón, os digo, porque yo doy el curso, porque lo estoy viendo en los alumnos. Muy importante, eso sí, que sigáis el curso. No por apuntarte al curso y no hacerlo, entonces no te va a dar bien el examen. Es muy importante que confiéis en nosotros y en la preparación que os damos, ¿vale? Entonces, dicho esto, sigo. Ya, Ser, es que es una pregunta muy amplia la que me estás haciendo. ¿Cuáles fueron los resultados de los médicos extranjeros? ¿A qué te refieres exactamente? Es una pregunta muy amplia la que me estás haciendo. Piensa que se presentan unos 1.200 médicos extranjeros al examen MIR, ¿vale? O sea, la ratio es de 1 a 4. Lo único que muchos no se preparan, etcétera. Muy importante que sepáis esto. O sea, si os preparáis muy contentos, de hecho, sabéis que este año tuvimos el tercer mejor extracomunitario del MIR fue de Amir Perú y fue peruano, propiamente. El porcentaje que logró Cupo por sobre, o sea, vale, el 94% que está por encima de los 4.000, ¿en qué sitios han quedado? Pues el primero quedó en la posición 180. Luego tenemos varios testimonios que los hemos puesto, lo único, no hemos escogido, hemos escogido un poco los que más puede que se comunicaran o alguna cosa para hacer de testimonios. Los puedes ver y hemos puesto su número. ¿Sabes qué pasa? Que al principio pusimos en redes su número provisional y luego el número mejoró. Por ejemplo, me acuerdo, si no me equivoco, era Juan René que, por ejemplo, en redes ponía el 1.800 estimado y luego fue el 1.200 del MIR que él ha sido cardiólogo. Tenemos muchos, yo creo que testimonios los pueden, no te puedo decir, porque hay muchos y no te puedo decir la nota de todos, pero están los testimonios y el número y su de esto en redes. Doctora, me dice, si solo se llega a tener el documento de residencia española con la residencia no te cambia, me parece, me parece que no te cambia no te cambia el porcentaje. ¿Las plazas ganadas? No, no. Me dice, es muy bueno, es que me lo están viendo en privado. Dice, las plazas ganadas tienen sueldo para poder sobrevivir, pues ahora os voy a hablar de esto y tanto, ¿vale? Obviamente, cobramos. ¿Desde qué ciclo de la universidad nos podemos ir preparando? Vale, hay gente, hay mucha gente que decide, cada uno puede decidir lo que quiera, ¿vale? Y yo os lo digo porque a día de hoy lo he visto, ¿vale? A día de hoy yo he visto gente que dice, mira, yo me apunto ahora, utilizaré la garantía de repetición, sabéis que con Amir siempre tenéis garantía de repetición y me presentaré el año que viene, ¿vale? Yo al principio era un poco ambigua, ¿no? Decía, es más que ambigua, escéptica, ¿no? Decía, bueno, no estoy segura de que sea una buena opción, pero he visto que muchos alumnos que han entrado habían escogido eso, ya adrede, para irse preparando con más tiempo. En sí, la recomendación que yo os doy es que cuando terminéis el internado os inscribáis para el curso que empieza, para seguir acorde con el tema de homologación, o sea, lo que realmente nos limita en Perú es la homologación, ¿vale? De hecho, mañana doy una charla de homologación. A ver, Yaser me pregunta, ¿solo de los extranjeros? ¿Lograron acaparar puestos por arriba en el puesto 4.000? Sí, es lo que te digo, sí, 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 sí. No tienes, sí, ¿vale? O sea, el número uno, el número uno de, perdón, no, el número uno no, el primero que hemos tenido en OMIR Perú ha sido 180, Yaser, 180, yo fui 170, 180 es una posición buenísima, ¿eh? Es muy difícil, lo digo de corazón, o sea, quedar entre los 500 primeros del MIR es muy difícil y yo estuve súper orgullosa este año de luego quedar entre los 1.000 primeros, ya depende mucho más del trabajo que pongas, etcétera, pero quedar de los 500 primeros es súper difícil, ¿vale? Luego, os voy a poner, pero aquí os pondré las notas globales para que entendáis un poco la referencia de qué nota es qué nota, ¿vale? Mirad, estas son las notas que hemos tenido este año en OMIR en general, ¿vale? OMIR en general, no solo, me voy a cerrar esto que hay demasiada gente, vale, no solo OMIR Perú, eso es OMIR en general, ¿veis? que si seguís el curso, es, o sea, lo que realmente es importante, chicos, es que entendáis que normalmente la gente que queda entre los 500 primeros del MIR, pues es gente que ya en la carrera solía ir muy bien, quiero que sepáis esto porque es la verdad, yo no os voy a engañar para nada, hay gente que estudiando el MIR queda entre los 500 primeros del MIR, muy bien, pero es normalmente gente que ya sacaba buena nota en la universidad, ¿vale? Después de los 500 primeros del MIR, ahí, si tú sigues el curso, lo consigues, ¿vale? hay quien estudiará más, quien se preparará más y quién menos, de hecho, yo me acuerdo mi preparación, había mucha gente, chicos, pero muchísima, que a media clase se iba o no iba a las tutorías o no acababan los simulacros y esta gente quedará al final, queda al final, ¿vale? La gente que estábamos siempre ahí, sin exagerar, no éramos gente demasiado, no es que estuviéramos demasiado puestos ni nada, pero los que estábamos siempre y hacíamos todos los pasos que nos dijo la academia, todos quedamos con buenos puestos, ¿eh? Puede que uno quedara mejor, el otro queda en la posición mil, el otro, pero es que son buenos puestos igualmente, quedar en el puesto mil es muy buen puesto. Entonces, el 50% este año, perdón, 48,7% entre los 1.500 primeros y el 81,6% entre los 2.500 primeros, ¿vale? Eso que nos dice que el curso tiene, o sea, que si seguís el curso bien, eso tiene mucho peso, si seguís la metodología, todo, ¿vale? Tiene mucho peso y eso os hace quedar arriba. Luego, obviamente, alguien que ya vaya muy bien en la carrera, seguramente, pues entre el promedio o que ya se lo sabrá, etcétera, subirá más, pero tenéis que saber que el curso en sí ya te prepara bien, ¿vale? Eso es lo que un poco nos quiero transmitir. Voy a hablaros de cómo es el residentado, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? La vida del residente, uno, sí que cobráis, muy importante que siempre me preguntáis, ¿cobráis, ¿vale? No tenéis que pagar, no se tiene que pagar, si tiene, se remunera. ¿Cuánto te pagan? Depende del número de guardias, muy importante, del año de residencia, ¿vale? A más pequeño cobras menos, a más grande cobras más, ¿por qué? Porque te dan complementos. Yo, por ejemplo, cobro complemento de docencia, ¿vale? Porque yo enseño a los más pequeños. Complemento, no sé qué, no sé cuántos, total, que cada vez cobras más. ¿Y qué más? Os iba a decir, y también va a depender del hospital. Unos hospitales pagan más y otros menos. ¿Cuánto vas a cobrar más o menos? Entre 2.000 y 3.000 euros al mes, ¿vale? Esto es lo que se cobra de normal una persona. Yo, por ejemplo, te digo, yo tengo 3, 4 guardias al mes, ¿vale? Entonces, más cosas que queréis saber. Tenemos un horario, vosotros tenéis firmado un contrato, ¿vale? Que es de 37 horas y media semanales. Eso es de 8 a 3 cada día. Más, las guardias que os toquen y las libranzas que os toquen, ¿vale? ¿Qué es importante que tengáis en cuenta aquí, chicos? Que cada hospital es un poco diferente, ¿vale? Una vez, una vez la gente hace el examen MIR, entonces empieza a preguntar a los residentes, bueno, entonces tenéis una tutoría de asesoramiento para escoger plaza. Tenéis las jornadas post-MIR, que es todo de especialistas que os enseñan no qué preguntar sobre la especialidad, cómo es la especialidad, si os interesaría o no. Y finalmente, preguntáis a los residentes de los hospitales vosotros para saber qué experiencia tienen y cómo es la vida y tenéis que saber que cada hospital es un poco diferente. Cada departamento, cada servicio es un poco diferente. Yo, por ejemplo, mi servicio de cirugía plástica, pues yo siempre os lo digo, a nivel de carga horaria, es súper flexible. Yo, por ejemplo, si un día termino a la 1, es que me voy a la 1. Si termino a las 3, a las 4, me voy a las 4, ¿sabes? Y es de verdad y sé que hay otros servicios que serán, sobre todo los médicos, serán mucho más fijos en cuanto a horario, etcétera. ¿Vale? Esto es muy importante. No sé si me queda algo por decir de aquí. Neurología, lo más seguro es que sean 4 años, Luis. Entonces, tenéis que pensar que son 5 años las quirúrgicas, 4 años las médicas. Menos cardiología, cardiología son 5. Las médico-quirúrgicas también 4. Y tenéis que pensar que no es mucho en el sentido que tenéis una posición bastante estable, que cada vez se cobra más, todo así, ¿sabes? Entonces, ¿vale? Se cobra para vivir, para viajar, ahorrar, ¿vale? O sea, que es un buen sueldo lo que tenéis. Bueno, voy a seguir para intentar a ver qué hora es. Vale. Pues, me queda, daré 20 minutos más para explicaros la charla y dejo 10 minutos para preguntas, ¿vale? Así rápido. El examen son 4 horas sin break, ¿vale? 4 horas, 175 preguntas más 10 de repuesto. Estas 10 de repuesto puede que os suenen raro. Esto es porque a veces la gente, bueno, a veces no siempre, dejan después del examen un tiempo para que la gente reclame, ¿vale? Se llaman impugnaciones. Entonces, el ministerio dirá, mira, estas preguntas están mal. Dice, la 125 y la 50 están mal porque se repite, se repiten las respuestas o porque hay dos falsas o hay dos correctas, ¿de acuerdo? Entonces, si dice, estas estaban mal, las borramos. Entonces, se utilizan las de repuesto, ¿vale? Que sepáis que funciona así. La gran mayoría de preguntas ser médicas, ¿vale? Luego, 20% especialidades tipo torrino, trauma, dermato, octalmo y 20% básicas, las que estudiamos a la inicia de la carrera, estadística, inmuno, ética, ¿vale? Y entonces, os voy a hacer esto muy rápido para los que sepáis. Chicos, las preguntas son así, ¿vale? ¿Veis las preguntas que son muy tipo caso clínico y siempre nos dan información extra, ¿vale? Muy importante que nos van a dar información extra. Esta información extra no está en los manuales, ¿vale? Los manuales están hechos para responder todas las preguntas del MIR, ¿vale? O sea, siempre, por ejemplo, esta que os pongan la primera, nos explican la biopsia hepática de una mujer con esclerosis sistémica progresiva, ¿vale? No nos tenemos que saber la anatomía patológica de nada, obviamente, esto no nos añadiría muchísima dificultad. Ya es mucho lo que tenemos que estudiar. Obviamente, no hace falta, ¿vale? A medida que hacemos preguntas tipo MIR, ya vemos qué nos quieren preguntar. Tenemos que saber que la esclerosis sistémica progresiva se asocia a la cirrosis biliar primaria, ¿vale? Esto sí que está en los manuales, en una tabla súper emigrita y muy importante, ¿vale? Si algo ha salido más de una vez en el MIR, encima hay unos recuadros en los manuales, como recuerda, esto es muy importante porque vuelve a salir. ¿Veis que aquí se repitió la pregunta? Las preguntas en el examen MIR de repetirse exactamente iguales, pues una o dos en todo el examen, no más, ¿vale? Pero sí que la mitad del examen MIR va a ser repetido en concepto. Repetido en concepto significa que algo que se ha preguntado se volverá a preguntar de otra forma. ¿Veis como este ejemplo de aquí? ¿Vale? Nos preguntan la triada, la hidrocefalia normotensiva o enfermedad de Joaquin Adams, nos lo preguntan de dos formas diferentes. Esto es la mitad del examen MIR. ¿Vale? Por eso siempre pues vengo con el libro gordo, el libro gordo, el libro gordo, el libro gordo es preguntas de desglose, de banqueo, de los últimos diez años ordenados por especialidades, por tema y por tiempo, ¿vale? Por examen y comentadas por los especialistas. Muy importante. Entonces, la mitad del examen es el libro gordo. Si vosotros hacéis bien el libro gordo como se tiene que hacer, ¿vale? Las preguntas del libro gordo como hacemos en la primera fase entran en los simulacros y a partir de segunda fase el libro gordo ya le empezamos a dar vueltas. ¿Vale? Entonces, si lo hacéis bien, tenemos que acabar el curso sacando, o sea, sabiéndonos saber hacer prácticamente todas las preguntas del libro gordo. Entonces, si nos plantean una que tenga el mismo concepto, la tenemos que saber hacer. Tenemos que pensar que la mitad del examen va a ser libro gordo. ¿Vale? Entonces, yo, por ejemplo, tenía una amiga, os lo cuento, que me dijo, no, no, yo no me miraré el libro gordo. Yo es que no tengo tiempo, yo me miro solo los manuales y voy a clase. Obviamente, suspendió. ¿Vale? Pensad que da igual lo difíciles que sean las preguntas porque si ya han salido todo el mundo las sabrá. Y si vosotros no miráis el libro gordo, pues no las sabréis y esto os bajará nota respecto al resto. Es muy importante esto, ¿vale? Esto se llama preguntas que no discriminan. No van a discriminar lo que sabes porque todo el mundo las sabrá. ¿Por qué? Porque ya ha salido. Es un concepto que ya ha aparecido. Entonces, la otra mitad, chicos, del examen va a ser, pues, preguntas nuevas. ¿Vale? Preguntas que no han salido nunca en el examen. Y estas son las preguntas que discriminan. ¿Vale? Que van a decir, si ponemos preguntas nuevas muy difíciles, va a ser un examen difícil y va a discriminar entre los diferentes postulantes. Va a discriminar si saben más o menos. ¿Vale? Si ponemos preguntas nuevas muy fáciles, va a ser un examen fácil y todo el mundo las hará bien. Por lo tanto, no discriminará tanto. Esto va a depender del examen. ¿Vale? ¿Veis esta pregunta? Esta pregunta sí que es exactamente examen MIR. ¿Vale? Nos habla de un hombre, nos dice los antecedentes, que nos viene por Disneya, las pruebas que le hacemos y qué diagnóstico es el menos probable. ¿Vale, chicos? Muy importante, esto es típico examen MIR. Y finalmente, nos viene siempre alguna pregunta en todo el examen MIR que no sabe responder nadie. No os preocupéis porque habrá una o dos preguntas que no sabrá responder nadie. Como en este caso fue lo de la leucemia mieloblástica, pero un año antes que el mío fue cuando preguntaron pues qué bastón tenía que utilizar un paciente con Parkinson. Un bastón de una pata, de tres patas, con ruedas, sin ruedas. Nadie sabía qué bastón. Pero siempre saldrá una pregunta, ¿sí? Así que no nos preocupemos. ¿De acuerdo? Vale, a ver, espera que no me voy de tiempo para ir. Vale, son I34. Entonces, muy importante el curso ¿vale chicos? El curso es el anual. El curso empieza ahora en septiembre hasta el examen MIR de enero-febrero del 2022. ¿De acuerdo? Puede ser que sea un poquito más tarde por todo lo del coronavirus. Puede ser. ¿Vale? Pero no os preocupéis porque vamos a estar ahí y vamos a adaptar el curso si el ministerio pues da la notificación de que hay algún cambio. ¿Vale? ¿Qué quiero que sepáis? Quiero que sepáis que la primera fase que va de septiembre del 2020 a junio del 2021 el MIR no es prioritario. Podéis estar trabajando, podéis estar estudiando. Lo que os pido, lo que os pedimos desde la academia, chicos, es que hagáis deberes. ¿Qué deberes son? Pues una clase semanal, una clase semanal larga, que a ver, las clases son a tiempo real. ¿Vale? Pero quedan grabadas. Yo, por ejemplo, yo hice la primera fase a distancia y yo estaba trabajando y yo la veía grabada y me la partía porque son clases largas y así pues me entraba mejor. Cada persona lo puede hacer a su manera, pero no es una clase grabada de hace dos años, son clases de ahora por el mismo profesor que os da al presencial. ¿Vale? Pues esto, tendréis que ver la clase, tendréis que hacer un simulacro cada tres semanas y corregirlo y su rayar manual es hacer esquemas. ¿Vale? Esto en primera fase y a partir de segunda fase y así, chicos, 100% examen bien. ¿Vale? Nos tenemos que focalizar mucho. ¿Vale? Lo que no se hace en segunda fase ya no será en tercera fase. ¿Vale? O sea, la fase de consolidación 1 es muy importante que es el momento de memorizar. Aumentamos los simulacros, las clases ya no son introducidas, introductorias con enfoque MIR. Ahora, chicos, las clases son muy para, muy ya, ya se acerca el examen MIR. Vamos a ver qué guías han cambiado, qué es lo que más sale en el MIR, lo que más hacemos mal en el MIR, lo que creemos que va a salir en este examen MIR. ¿Vale? Todo esto va ahí la clase y fase de consolidación 2 son clases ya estratégicas. ¿Vale? Clases de, os explicamos, os recordamos ahora aquello que si nos lo damos justo antes del examen MIR nos liamos, nos va a olvidar. ¿Vale? Y finalmente hasta ese repaso tenéis que pensar que son los 21 días antes del examen MIR, ¿vale? Que es lo que dura la memoria, pues si todo ha sido a largo plazo, 21 días es la memoria de plazo medio. Entonces, aquí le damos una vuelta a todo. A todo no nos da tiempo, pero a lo más frecuente y a lo que siempre nos olvidamos y siempre hacemos mal, TNM, etcétera. ¿Vale? Este es el curso, sabéis que este mes, ¿vale? A agosto está en descuento 1.520 dólares, ¿vale? El curso es de 2.000 dólares pero está en 1.520 por si alguien estaba interesado en inscribirse. Y siempre, siempre, siempre os entra, ¡uy! Siempre os entra la garantía de repetición, ¿de acuerdo? Garantía de repetición, AMIR, ¿qué significa? Yo os lo explico, es como un colchón, siempre os lo digo, ¿no? Como un colchón de, sabemos que es muy importante para vosotros y os puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Podéis tener problemas con el papeles de la homologación, podéis tener, os puede pasar cualquier problema familiar, etcétera, ¿vale? Que os impida estudiar o prepararos, tenéis el siguiente curso gratuito siempre que no lleguéis a la especialidad y a la plaza que vosotros queráis, ¿vale? ¿Esto en España por qué se hizo? Esto se hizo al principio en España pues para la gente para decirle, mira, nosotros confiamos tanto en el curso que si tú sigues el curso y no alcanzas la plaza que quieres, tienes el siguiente curso gratuito, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en España típicamente era para la gente que seguía el curso, pero bueno, en Perú un poco lo hacemos para cualquier alumno, ¿por qué? Porque entendemos que en España todo el mundo se va a presentar al examen MIR y en Perú no, en Perú es una elección personal, yo me voy a presentar al examen MIR, entonces yo me inscribo, ¿vale? Entonces, si alguien está solito preparándose, le pueden pasar cosas, obviamente todos tenemos inconvenientes en la vida y entendemos que no es la elección pues de cada uno. finalmente tenemos asesoramiento a la homologación, el asesoramiento y tenemos un servicio de tramitación en España, ¿vale? Lo hacemos todo con MIR Internacional a día de hoy trabajando para los inscritos al curso, es gratuito y mañana daré yo una charla en el Facebook de Amir Perú, chicos, que lo sepáis, por la mañana también a las 11, un poco, para explicaros la situación en la que nos encontramos en la homologación. Entonces, finalmente, a ver qué hora es, vale, quedan diez minutillos, ¿vale? Para mí, para hablar, que sepáis que en el curso MIR os entra todo, ¿vale? Os entran los manuales última edición, ¿qué más os entra? Muy importante, chicos, de los manuales, que sepáis que los manuales están enfocados al MIR, ¿vale? Siempre os lo decimos vosotros, estudiando para el MIR, vais a aprender muchísimo de medicina, pero para nosotros lo realmente importante es que cuando dais el examen, lo deis bien para escoger plaza, ¿vale? Entonces, veréis que aquí, por ejemplo, os pone 21, este es el manual de estadística, ¿vale? Os dice que estadística tiene 21 preguntas en cada examen MIR. ¡Uf! Son muchas, ¿vale? Y oftalmo, que es el manual de al lado, tiene tres preguntas en cada examen MIR, son muy pocas, ¿sabes? Entonces, quiero que entendáis que os ponéis la primera página un poco para que relativicéis la importancia de cada asignatura. También pone aquí, veis que hay un índice, pero no va por orden, va por orden de qué tema es el más preguntado. El tema 7 tiene 116 preguntas en el examen MIR en los últimos años, ¿vale? El tema 7 me lo voy a saber perfectamente bien, ¿vale? Hay temas de oftalmo que solo tienen una pregunta en el examen MIR en los últimos años, pues me voy a leer el tema, me voy a mirar la punta del libro gordo, pero ya está, ¿vale? Relativizar. Igualmente, obviamente siempre hay un calendario, siempre os enviamos en cada fase un calendario separado por asignaturas, por temas, por todo, ¿vale? Los calendarios tenéis tutor, etcétera, y son adaptables a vuestra personalidad, obviamente, pero ya relativizan el peso que tiene cada asignatura, que tiene cada tema, etcétera. ¿Vale? Entonces, los manuales físicos siempre os van con el curso, porque alguien me dice, no, si yo lo hago a distancia, me vienen manuales físicos y de la última edición, ¿vale? Ahora mismo los estamos enviando por barco y tienen que llegar en septiembre, tienen que estar ya en Perú, ¿vale? Esperamos este año no tener ningún problema porque cada año nos pasa algo en la aduana. Entonces, dentro de la caja, mira, os entra el libro gordo, también me lo preguntáis siempre, ¿el libro gordo se vende aparte? No, ¿vale? Todo va dentro del curso. Esto es súper importante, ¿vale? Que sepáis que el curso que tenéis es el mismo que hice yo. Yo hice primera fase de instancia, resto presencial. Vosotros también podéis escoger. Hay cuatro fases, podéis hacer, y yo siempre recomiendo que mínimo la última la hagáis presencial en España, ¿vale? Porque es el último mes. Espero que sepáis que si lo hacéis a distancia a día de hoy no hay diferencias y menos ahora con el COVID, ¿vale? Que justo ahora de momento aún tenemos las clases cerradas, ¿vale? Los profesores son los mismos siempre, cuidamos un montón los profes, ¿vale? Lo que no dejamos es que, por ejemplo, si uno va a Madrid y el otro va a Barcelona y el otro, ¿vale? No dejamos que haya diferentes profesores para cada sede y otro a distancia. No, todo el mundo tiene el mismo profesor, el profesor que trabaja en un hospital estará viajando por todas las sedes de España y dará la clase a distancia, ¿vale? Que sepáis esto. El mismo profil, el mismo material, el mismo método, los mismos tutores, ¿vale? O sea, no os cambia nada. Quiero que sepáis que esta es la filosofía y que os entra todo, siempre me lo preguntáis. Entonces, los simulacros, chicos, que sepáis que intentamos que sean idénticos al examen MIR. El examen MIR es siempre sábados a las 4 de la tarde, un sábado de enero o febrero a las 4 de la tarde. Por lo tanto, nosotros damos los simulacros los sábados a las 4 de la tarde con el material idéntico al del examen MIR, ¿vale? Intentamos, pues, cuando es presencial crear la atmósfera del examen MIR e incluso los últimos exámenes MIR hacerlos en universidades las mismas, la misma exactamente que se da el examen MIR. Sabéis que el examen MIR en España se da en universidades públicas de muchísimas ciudades el mismo día a la misma hora. Pues, el simulacro previo es en estas universidades. ¿Y qué más deciros, chicos, que estoy corriendo mucho? Tienes la plataforma online, ¿vale? La plataforma online es una pasada. A ver, en la plataforma online podéis hacer los simulacros, no os los recomiendo, me gusta que hagáis los simulacros a papel porque el examen MIR es a papel con los papeles que os damos nosotros, ¿vale? Para que ya vayáis acostumbrados, tenéis tutorías de simulacros, ¿vale? Cuidamos todo. Entonces, pero, corregir, sí que se corrige el simulacro en la plataforma online y os sale una analítica, ¿vale? Esta analítica os dice ¿en qué posición quedaríais en el examen MIR? ¿Cuántas preguntas hacéis bien? ¿Cuántas mal? ¿Cuántas dejáis en blanco? ¿Vale? ¿Cómo es vuestro evolutivo de los simulacros? Si vais subiendo de nota o vais bajando. De cada asignatura, ¿cuántas hacéis bien? ¿Cuántas hacéis mal de promedio? ¿Sabes? Todo esto es información muy valiosa para vuestra preparación y para que contactéis con los tutores, ¿vale? Los tutores, la relación es bilateral, no es una relación bilateral, ¿vale? O sea, los tutores están para deciros algo si lo estáis haciendo mal, pero también están para que vosotros le preguntéis, ¿vale? Y al tutor le digáis y escucha, mira, últimamente el simulacro me debe hacerlo en cuatro horas lo hago en cinco horas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Vale? El tutor es una persona que hace nada, hizo el examen MIR. Entonces tenéis a MIRTV, que es como se dan las clases online. En streaming tenéis una contraseña, entráis y se hace por una plataforma privada. ¿Vale? Que sepáis esto. Entonces, con MIRTV, ¿vale? Y luego queda grabada. Por lo tanto, si no la podéis ver al momento, queda grabada. Lo bueno que tiene la clase es que el profe tiene pues PowerPoint, tiene pizarra y vosotros podéis comentar como si fuera una clase, o sea, realmente tiene gracia. Y tenéis el foro de dudas. El foro de dudas siempre te digo, hasta que no tenéis, hasta que no os estáis preparando, no veis lo útil que es. De hecho, si miráis esto en las redes, de los testimonios de Amir Perú, muchos hablan del foro de dudas porque es una pasada. La gente ahí pregunta, especialistas responden, otras personas responden, etcétera. Y al final, se crean cadenas, pero aprendes mucho. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando pediatría, pues entraba y miraba a ver qué pregunta la gente de pediatría. y ahí aprendía muchas cosas que a mí no se me habían pasado por la cabeza. Aparte de esto, que es muy importante, con la plataforma podéis crearos exámenes MIR, MIR y MIR, en vez de cuatro horas, dos horas. Autoevaluaciones, ¿vale? Que es como evaluaciones solo de una asignatura. Pues yo solo quiero preguntas de cardio. Pues solo preguntas de cardio. Tenéis preguntas del libro gordo, o sea, separadas por temas, en la plataforma online. Podéis ver vuestro histórico de fallos. Muy importante, todos los fallos, separarlos por asignatura, etcétera. ¿Vale? O sea, la plataforma realmente es muy buena. Y entonces, aquí veréis el foro de dudas, que es lo que os he dicho, que se crean largas cadenas. Veis que la gente pregunta, mira, pregunta 46, del simulacro 33. No entiendo por qué es esto. Esquema de síndrome coronario agudo de Borja. Borja es uno de los directores, fundadores de la academia. Él fue número cuatro del MIR. Entonces, ¡uch! ¿Qué es esto? Tenéis a mi TV, que os he explicado ya qué es. Y finalmente, chicos, deciros que tenemos la fundación AMIR para los interesados entre que dais el examen AMIR y que escogéis plaza y que entráis en el hospital, podéis iros a trabajar en un sitio de cooperación con la fundación AMIR. Que no sepáis que existe. Luego, tenemos las jornadas POSMIR. Las jornadas POSMIR súper importante. Este año han sido online, pero es que los especialistas os explican cómo es su especialidad y qué preguntar en los hospitales. ¿Vale? Antes de escoger plaza. Lo normal es que nosotros cuando vayamos a escoger plaza vayamos con una lista. Yo, por ejemplo, mi primera opción era cirugía plástica en el Bailebron. Y por suerte yo pude escoger mi primera opción, pero si no, mi segunda opción era cirugía plástica en el hospital Canruti. ¿Vale? Y si no, mi tercera opción, yo tenía varias opciones. Y si no podía escoger cirugía plástica en Barcelona, Madrid, yo ya cambiaba la especialidad, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, que sepáis que va así. Que sepáis más cosas que este curso en sí es una maestría. Entonces, cuando vosotros termináis el curso, la academia se pone en contacto con vosotros y os pregunta si queréis el título de maestría o no. ¿Vale? Este título yo recomiendo que digáis que sí. ¿Vale? ¿Por qué os lo recomiendo? Porque muchos de vosotros, aunque penséis ahora, no, yo volveré al Perú, yo de la gente que conozco que ha terminado la residencia en España, de toda la gente que conozco de Latinoamérica, ninguno ha vuelto. Todos se han quedado trabajando en el hospital o muy cerca. ¿Vale? Que sepáis que a veces las cosas cambian de rumbo. Entonces, esta maestría os da créditos y estos créditos os sirven para tener, pues, dentro del hospital público, hay tipos de contrato. A más tiempo y a más puntos, pues, mejor contrato. Pues, estos son como puntos, ¿vale? Que sepáis. Algo que no os he dicho es que el hospital público en España es algo muy bueno, ¿vale? Obviamente, se trabaja mucho como en cualquier hospital, pero la pública en España es muy buena. El seguro social en España es muy bueno. Eso es algo que nos diferencia de muchos países y por eso también mucha gente quiere hacer la residencia aquí porque es un sitio donde la residencia realmente forma súper bien porque hay muchos recursos destinados a la sanidad pública, ¿vale? Entonces, fármacos que están en prueba o muy caros, muy novedosos, pruebas de imagen, atotiplén, ¿no? Las mejores microcirugías o cirugías experimentales, todo, se hace en la sanidad pública. Que sepáis también que es por eso que mucha gente se queda y mucha gente solo trabaja en la pública en España antes que en la privada mucha más, ¿vale? Entonces, finalmente, a ver, ¿voy mal de tiempo? Mira, voy casi bien. Resultados, os voy a poner directamente, mira, hemos tenido siempre de los mejores, o sea, hemos tenido de entre los mejores siempre, ¿vale? Este año, ¿cómo fue? de los 100 primeros del MIR, 33 alumnos eran a MIR, ¿vale? Este año, en el MIR 2020. Está muy bien, pero yo os digo lo de siempre, chicos. De los 100 primeros del MIR solo quedan 100, ¿vale? Es que no es lo habitual quedar entre los 100 primeros del MIR, lo habitual es pues quedar entre los 1.000 primeros, entre los 2.000, ¿vale? Yo creo que hasta los 2.500 es sacar un buen MIR, ¿vale? Para mí, para mis referencias. Entonces, realmente las notas han ido muy bien en promedio de la gente que se ha preparado con nosotros, ¿vale? La mitad de los alumnos entre los 1.500 primeros y el 81% entre los 2.500. O sea, que súper contentos a este nivel y bueno, de MIR Perú lo pongo aquí. Yo siempre decía, yo no haré diferencias porque da igual si eres de Perú o de España, no porque el curso es el mismo, pero da igual. Ha ido muy bien, tenéis que pensar que la gran mayoría han entrado en el cupo, ¿vale? La gran mayoría y que hemos tenido el tercer mejor extracomunitario del MIR y que ha sido de Perú que es una pasada. Y luego nuestras sedes, ¿vale? Estamos pendientes en principio de reabrirlas. No os penséis que estamos cerrados. Estamos pendientes de reabrirlas pero ya queríamos abrir para septiembre y aún no van a abrir, ¿vale? Vamos a esperar un poco a ver cuál es la situación. ¿Vale? Y chicos, aquí os dejo los contactos, ¿vale? Ana es Ana Herrera y no puse el apellido pero Ana Herrera para inscribiros. Ella también nos explica las facilidades de pago, ¿vale? Si es este número y yo os dejo siempre el Instagram si me queréis hablar por privado, ¿vale? A veces hablo porque el otro número que es el número de móvil a veces lo tengo muy saturado, ¿vale? y al final. Vale, chicos, preguntas, tenemos 10 minutillos, 8 minutos para preguntas. ¿Pago se realiza directamente? ¿Podría ser, se puede hacer rocío en 2 o 3 pagos? Eso te lo explicará Ana Herrera, ¿de acuerdo? En inscripciones ella te explica las facilidades de pago. Muy bien. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más? Yo creo que he intentado explicar todo aquí bien rápido pero no sé si hay cualquier pregunta, etcétera. Esperemos unos minutos a ver si los chicos tienen preguntas y nos damos para finalizar. La homologación del título, Katia, vale, la homologación del título tenéis que pensar que al final no es algo tan difícil, ¿vale? O sea, la homologación del título es vuestro título de medicina muy importante, tenéis que ver terminado internado, certificado de estudios y luego para la mayoría de universidades aunque hay algunas que no lo necesitan el plan formativo, carga horaria, ¿vale? Entonces todo esto a día de hoy las universidades no lo están dando en forma presencial como hasta ahora, sino que lo dan de forma digital. Claudia me dice ¿cómo os podéis comunicar conmigo? Sí, por WhatsApp. Por WhatsApp pones el prefijo y podéis hablar conmigo. Dice Guadalupe que algún día será como yo. Genial. Plástica aquí. Pues entonces, chicos, esto, ¿vale? Tres cosas necesitáis. A día de hoy las universidades la gran mayoría lo están dando en formato digital, ¿vale? Entonces el problema está en principio el estado de alarma en Perú termina el día 4 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos muy pendientes estamos muy pendientes de esto, de si abre la embajada y el consulado o no, ¿vale? Mañana voy a explicar exactamente la situación de la homologación porque es un poco más compleja. Yo creo que ya se puede reiniciar y si no, ya podemos ir avanzando, pero necesito comunicar claramente las opciones que hay y cuál es la realidad de las homologaciones a día de hoy. Entonces mañana lo pondré bien. Luis, lo más importante es que vuestros documentos estén, o sea, tienen que estar firmados por la SUNEDO y apostillados por el Ministerio de Asuntos Exteriores del Perú, ¿vale? Entonces, si con esto en principio ya deberíamos homologarse, si no es una universidad licenciada por la SUNEDO o cualquier cosa así, entonces pueden haber problemas. sí, sí que respondí Sandro, yo creo que el mejor momento para prepararos para el MIR es lo antes posible, yo creo, sería una vez, bueno, cuando vayáis a terminar el internado, entonces, inscribiros para el curso que inicia. Creo que ya no hay más preguntas. Gracias, doctora Eva, por esa excelente ponencia. Agradecemos su apoyo y el nombre del comité organizado de la Tercera Aguas y MEP y a todos los que disfrutaron de estas ponencias, los esperamos en la tarde para las siguientes ponencias, lo cual el link se le enviará por los grupos de WhatsApp. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, muchas gracias a todos.